En este primer vídeo vamos a conocer el por qué debemos hacer un escandallo. Conocer por qué los escandallos son una herramienta tan decisiva en la hostelería, en la restauración en general. Es que el escandallo es la herramienta que nos permite controlar qué precios pone a nuestra oferta gastronómica, además de acercarnos de manera más precisa a los costes que influyen en cada uno de los platos y a todos esos costes que rodean la oferta gastronómica y la operativa de nuestro día a día. El escandallo es la herramienta básica para actuar en base a datos concretos y a datos correctos y no dejar al azar o a cálculos inexactos ninguna decisión, algo que en el sector de la hostelería ha sido muy tradicional, los cálculos que han sido hechos a posteriori. Primero realizamos los gastos, primero realizamos las inversiones y posteriormente calculamos cuáles son los resultados. Como en todo negocio debemos tener unos cálculos previos, por supuesto en los presupuestos anuales, por muy pequeño que sea nuestro negocio tenemos que conocer estos datos. Como base, antes de entrar en profundidad en los escandallos debemos de matizar que no es lo mismo que la ficha técnica. La ficha técnica de elaboración, aunque su uso en conjunto es necesaria, no es exactamente lo mismo. La ficha técnica habla de cómo se realiza una receta, de cuáles son las indicaciones para nuestro personal de cocina o para nuestro personal de sala en el momento del servicio. Pero en ningún momento es esa ficha en la que tenemos que medir cada uno de los mínimos gastos que conlleva nuestra oferta para poder fijar los precios. Sobre todo debemos de contemplar esto, su uso en conjunto es necesario para una correcta ejecución de la gestión de los productos y oferta. La hostelería es un sector de bajos márgenes y por ello dependemos especialmente de la correcta medición y gestión de cada una de las partidas de gastos que influyen en esa oferta diaria en la que tanto insisto. Las cuentas de un restaurante o un local de hostelería están llenas de pequeñas partidas que parecen de escasa importancia así como de costes de materia prima que se escapan a diario. Ahí podemos incluir algo que veremos posteriormente y que analizaremos en cada uno de los vídeos como pequeños ingredientes como unos pocos gramos de sal deben ser calculados en nuestros inventarios y deben ser calculados por tanto en las fichas técnicas cuando vamos a dar las órdenes de cocina y deben estar incluidas en esos escandallos porque no se nos puede escapar absolutamente nada en un sector donde esos bajos márgenes imperan y por tanto tenemos que ajustar al milímetro. En resumen como primera definición de los escandallos quiero que veas un símil con los cimientos de la gestión. Son esos cimientos van a ser el punto inicial para conocer dónde se nos está escapando de alguna manera el dinero en nuestra operativa y con ello poder tomar decisiones adecuadas y poder fijar una oferta gastronómica que nos permita ser rentables y viables en el largo plazo.